Hola amigos, bienvenidos. Pues miren, vamos a preparar, estamos preparando unos... Michiotes. Michiotes. Ella es mi hija, Michelle. Así que estamos preparando aquí todo un tiradero para preparar nuestra comida de fin de año. Y pues les vamos a enseñar qué es lo que hicimos aquí en este video. Acompáñenos. Bueno amigos, pues yo aquí utilicé 10 chiles guajillos, 5 chiles de árbol, una cucharada de pimienta, una cucharada de clavo, una cucharada de cominos, una cucharada de vinagre, de manzana. Y también le puse 3 cucharaditas de sal o le ponen la que a ustedes gusten. Aquí yo le estoy agregando mi pollo. Y lo voy a revolver muy, muy, muy bien. Ya el pollo está lavadito, ya está listo. Y lo vamos a revolver perfectamente y lo vamos a dejar reposando por mínimo unas 4 horas. Pasadas las 4 horas, entonces sí, ahí vamos. Hola amigos, aquí andamos haciendo de cocinar aquí con mi mami. ¿Qué la vas a envolver? Aluminio. Aluminio, ok. A ver tú, mi chioteta. ¿Y qué le vas a poner? Ah, nopales. Nopalitos. A ver, hazte uno. Los vamos a ir preparando con nuestra carnita un poquito de nopales y un poquito de papa. La verdura es al gusto, la que ustedes le quieran poner. Ahora sí que con esta receta ustedes pueden hacer cualquier carne y la van a poner aquí al vapor. Bien cansada aquí con todo un desmadre. Aquí es. A ver. Ok, pues ya terminamos. Ahora los vamos a poner dentro de la olla, así, alrededor como un círculo. Y vamos a dejar un pedazo aquí para que respire y para que le podamos poner agua. Ya saben, amigas, que si a ustedes les salen los tamales o la comida toda llena de agua, es porque no le dejan su orificio para respirar. Este es un truquito que se debe de dejar siempre. ¡Ya está! Ok. A ver. Apenas salió y les voy a agarrar con las pinzas porque no me quiero quemar, ¿eh? A ver, a ver, ¿qué tal quedó? Hold on, hold on. A ver, Michi. Oh, es que la pusiste del lado malo, ¿no? Sí, es del lado. A ver. Sántate. Este no está, este Michi no está caliente. Espérate. ¿No está? No. No se pone caliente el aluminio, se enfría rápido. No. ¡Uh! A ver, a ver. ¡Uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Ay, huele tan rico! Mira, se me está saboreando aquí en la fiesta. ¡Uy, uy, uy! Me robó un pedacito. ¡Ah, taja, taja, taja! Sómplale más, sómplale. ¡Ah, taja, taja! ¡Ah! ¡Me quemé! ¿Qué tal? ¡Ah! Es hot. Pues ya, vamos a comer. Bueno, pues espero que les guste la receta. Y gracias por haber visto el canal. Adiós. Bye, muchita.